Yo estuve exponiendo en la noche de las artes en la casa del embajador de los estados unidos en colombia y era una subasta silenciosa llegó el cónsul general de los estados unidos vio mi obra que era un cristo el rostro de cristo no dejó que nadie más pujara no dejó nada no espero a que se terminara cogió puso el precio un buen precio más de lo que esto cogió el cuadro y se lo llevó pues lo llevó al carro entonces fui la compañía que pagara y demás le llevé me invitó a que le llevara el certificado a su apartamento fue una residencia de viviento muy 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 pues muy agradable mi obra quedó al lado de mejor dicho de una colección divina tenía mansur tenía boteros tenía de todo cuando no sale algo que no como uno quiere y es como exigirse una vez exige mucho yo me exijo mucho los tiene que para mí tiene que quedar perfecto a mi manera no no quiere decir que esté perfecto porque eso es algo manual y perfecto no puede ser pero retratos hay retratos que digo no 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 es la mirada y las personas lo ven no pero si ese ahí está la persona que sí pero no lo veo y tengo que dejarlo descansar un 12 días y volverlo a retomar a volver otra vez a decir bueno mi obra como la defino es un expresión 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 color alegría unas son de pronto un poquito más triste este